¡No! ¡Suéltame! ¡No! ¡Moriré yo! ¡Vaya! ¡Esto está delicioso! Oye, tú... ¿Qué haces? Oye, no me gusta. ¡En los dientes, no! ¡Vamos! ¡Ay, idiota! ¡Mucho, mucho tiempo después! ¡Eso es un sacacochu! ¡Me vas a sacar el cerebro! ¡No! Soy tu hada, oye Deja de pasarme la lengua Vamos, no seas asquerosa ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! ¡Sí! ¡No me va bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué ha... ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No, no! ¡Detente! ¡No! ¡Y retaguarda! ¡Baf! ¡Ja, ja, ja! ¡Lani! ¡Oh, no! ¡Yo lo aquí pasé! ¡Oh, no! ¡Hola! ¡Te voy a regalar esto que casarás conmigo! ¡Sí, dime que sí! ¡No! ¡No te la lleves! ¡Oye! ¡Tengo a mi prometido allá, idiota! ¡No! ¡Regresé y acepto! ¡No! ¡Oh, que eres tú! ¡Soy muy fuerte! ¿Y tú? ¿De qué te ríes, idiota? ¡Mira! ¡Eres un enano de mierda! ¡Feliz Navidad, idiotas! ¿Cree que van a tener regalos? ¿Imbéciles? Pues sí, sí van a tener ¡Oh! ¡Soy un mago! Y te voy a sacar un conejo de mi sombrero A ver, un regalo para ti ¡Y una bomba! ¿Para ti? ¡No me la regreses! ¡Oh, no! ¡Soy un mago! ¡Oh! ¡No me la regreses! Gracias por ver el video